Hola a todos, espero que estén bien y como muchos a estas alturas ya sabrán, Phil Spencer volvió a ser de las suyas vía Twitter, diciendo que el próximo Gears of War está avanzando a pasos agigantados y wow, o sea, la gente con eso se emocionan, empiezan las especulaciones, a subir videos a internet para dar la noticia y pura alegría. Y yo después de ver eso, me pregunto, que el juego esté avanzando, eso realmente, ¿qué me dice? ¿De verdad importa una declaración de ese tipo que curiosamente la sacan cuando está el evento de PlayStation Experience? Eso realmente nada más se me hace una manera de estar presente en este momento porque PlayStation ahorita va a ser el centro de atención y pues Microsoft utiliza esto para pues también decir, ¿no? Estoy aquí y pues darle a los usuarios como una especie de dulce, ¿no? Ten, emocionate, porque de verdad no nos dicen nada que el juego esté avanzando, ¿no? Es obvio que tiene que avanzar, no van a decir, estamos atorados con el juego, nos estamos retrasando, estamos teniendo problemas, obviamente ese tipo de cosas no las van a decir, entonces, pues bueno, es una técnica empleada por Microsoft, es mercadotecnia, bastante válido para ellos, eso realmente no le doy importancia. Sin embargo, después de estar viendo las reacciones de las personas respecto a esta noticia o cualquiera que salga del próximo Gears of War, si hay algo que yo digo, bueno, es lo que de verdad nos debería preocupar y es cómo va a ser el multijugador del juego. Porque hasta ahorita lo que más he visto es que el juego sea igualito a Gears of War 3, porque Judgement es una basura, que esto, que aquello, y estoy de acuerdo, Judgement es malo si lo comparamos con Gears of War 3, pero lo que estoy rescatando de aquí es que mucha gente parece ser que están obsesionados con que el próximo Gears sea igualito al 3 jugablemente. Y esto, bueno, yo no digo, realmente sería eso algo tan viable, que sea prácticamente un clon. Por ejemplo, yo estuve tratando de grabar una partida y la gente ya se harta de estar jugando Gears, me costó mucho trabajo grabar esta partida porque a cada rato se salían del encuentro. Pero vean en esta parte del video cómo también los jugadores se salen, me va bien, me quedo en la partida, me va mal o no son las condiciones que yo quiero, me salgo de la partida. Y esto es algo común y es que refleja que este juego o esta franquicia, pues ya no está en su mejor momento. Hay muchos detallitos que nos hacen molestar, pero la gente tiene un fanatismo bastante enfermizo y muchas veces, pues la gente se come cualquier cosa nada más porque lo dicen ciertas personas. Por ejemplo, que ahorita esté Rod Ferguson a cargo del próximo Gears, seguramente va a ser un buen trabajo que también esté Microsoft detrás. Seguramente va a ser un buen trabajo, no va a ser como Gears of War Judgment, eso es algo que está más que claro. Pero lo que yo veo es que la gente están muy renuentes a cambio, adaptaciones, quieren que sea un clon exacto prácticamente de Gears of War 3. Y parece que a veces tenemos una memoria de Teplón porque nada se nos pega. ¿Se acuerdan cuando salió, bueno iba a salir Gears of War 3, que el clip, bueno Clip Leszinski salió en un video donde decía, Es que la gente me pregunta, ¿cómo va a ser Gears of War 3? ¿Se va a jugar como Gears of War 1 o como Gears of War 2? Y yo a eso les respondo, Gears of War 3 se va a jugar como Gears of War 3. Y boom, la gente se emocionaba, ¿no? Casi, oh papasote, bla bla bla, ¿no? Eran ridículas las reacciones, pero emocionaba en ese momento. Y después de que sale el juego, oh sorpresa, podemos entender que eso se refería en que el Retro Lancer y la recortada iban a estar en el juego. Y entonces iban a cambiar bastantes cosas, ¿no? Y pues obviamente Gears of War 3 no es el juego tan perfecto que muchos quisieran. Pero bueno, esto que tan bueno es un juego o no es subjetivo. A lo que voy con todo esto, es que de verdad mucha gente están súper renuentes al cambio. Es obvio que va a haber cambios en el próximo Gears, pero desde que empezaron las primeras notas de que el juego va a volver a sus raíces. Pero va a traicionar un poco a los fans y la gente se espantan porque ya no va a ser un clon de Gears of War 3. Y eso es preocupante, obviamente tiene que haber cambios, tiene que haber armas nuevas, tiene que haber nuevas mecánicas, quizás nuevos modos de juego. Eso tiene que pasar con todos los juegos, no podemos estar con lo mismo año tras año. Pero con Gears pareciera que mucha gente de verdad no quieren salir de lo mismo. Los cambios son buenos, obviamente la gente se preocupa porque pues este próximo Gears vaya a ser como Judgement, un juego malo que no le termine gustando a la comunidad. Pero utilizando la lógica, esto es algo imposible. De las pocas cosas que se han hablado, se dice que pues se están tomando mucho de base Gears of War 2, Gears of War 3. Entonces esos toques que le gustaron a la comunidad, quizás, quizás tomen algunos de Judgement, lo bueno que tuvo Judgement. A lo mejor una mejor velocidad, a lo mejor el modo todos contra todos, no sé, habrá que esperar a ver el juego nuevo. Pero a mí lo que de verdad me preocupa es que mucha gente quieren a fuerzas un clon de Gears of War 3 cuando podría ser algo mucho mejor de lo que es Gears of War 3. Y por eso yo digo que los cambios es algo bastante bueno. Eso de estarse aferrando a fuerzas a algo no me agrada del todo porque los tiempos cambian. La manera de jugar de la gente cambia y si hacen cosas interesantes conservando la misma esencia es lo que nos haría a todos disfrutar de Gears of War. De verdad, a mí me gustaría que el próximo Gears tenga mucho del 3 y del 2, pero no quiero un clon de Gears of War 3. Y hasta ahorita parece ser que mucha gente va por ese camino. Y como luego las empresas escuchan a la gente, esto podría ser un problema. Pero bueno, esa es mi opinión, no sé cuál sea la de ustedes. Muchas gracias, sigan al pendiente de las próximas cosas y nos vemos en otra ocasión. Adiós.